Hago cosas raras Queda dos minutos ¿Tú cómo lo vas a hacer, Fale? Yo, en el tanto, si queréis escuchar 30 segundos para atrás Y yo voy a meterle Cuando queden 20 segundos contamos, ¿vale? ¿Vale? 20 20 19 28 27 16 15 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 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 21 22 20 21 21 22 23 23 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video